bueno mi gente el mochila vacío miren para la izquierda ahi esta el colvado, el mochila al lado el paloma del vecino los tres ahi miren como lo traje riflazo y ahi lo puso rompimos el año con el derecho mi gente, vamos a ver que pasa 138 murciélagos mi gente, la primera del año, vamos que te fuiste, completo, miren ahi les pongo la fecha y la hora bueno mi gente, la gente esta enfajado captura del mochila captura del mochila, déjame coger bien esto captura del mochila, mi gente anotenle otro activo creo que es la 139 aloma del blanco colvado vamos a ver por quien esta anillado esta anillado el conquistador el conquistador 305 776 8719 número 14 el conquistador nada mi gente el museo el año pasado fue vestiarte fue vestiarte los números que tuve, ahora voy a chequear ahi para compartirlo con ustedes y miren como empezó el día primero ya saben yo creo que ya es hora ya es hora echarle alguna palomita al niño hasta ver que ya yo creo que se lo ha ganado tengo un par de compromisos, quiero hacerles algo para mi y nada ya saben mi gente anotenle otro activo ahi